Viajeros, viajeras, bienvenidas y bienvenidos a Ponferrada, capital del vierzo, el león. Recuerda suscribirte, si aún no lo has hecho, al canal de YouTube Giselle Viajando Contigo y descubre en compañía de nosotros todos los rincones maravillosos del mundo y siempre de manera low cost. Ponferrada, la que hoy es capital de la comarca del vierzo, es otra de las ciudades de León muy, muy recomendables de visitar. No dudes en perderte en sus callejuelas y visitar multitud de lugares y monumentos entre los que cabe destacar el Castillo de los Templarios, la Torre del Reloj o también la Basílica. Impresionante. Y por supuesto, como no, a disfrutar también de la gastronomía de la comarca del vierzo, exquisita. Además, dato importante en este vídeo es que la ciudad de Ponferrada tiene su origen en la Edad Media surgiendo como asentamiento alrededor del Camino de Santiago. Así que estar atentos, muy atentas, porque a finales del siglo XI, el obispo Astorgano Osmundo ordena la construcción de un puente sobre el río Sil, que facilita el paso a los peregrinos a Compostela. Así que ya están dichas las palabras claves y síguenos para descubrir en lo que termina este maravilloso viaje. Ayúdanos a crecer suscribiéndote al canal, anímate a viajar y que lo disfrutes. ¡Hasta la próxima!